¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y bueno en esta ocasión os traigo un vídeo que llevo algún tiempo queriendo traer al canal y que aparte me habéis pedido un montón de veces, la verdad que he visto muchos comentarios y se trata nada más ni nada menos que de un setup, un setup de mi habitación, mi zona gamer, mi zona de juego, del vicio, como lo queráis llamar cada uno y nada, vamos a proceder a enseñar todo, no sin antes comentaros una cosilla gente, como sabéis hice un pequeño instablog en el que os pedía un poquito de ayuda con el tema de las series que estoy subiendo a YouTube, como ya sabéis estoy muy enganchado a traer diferentes series de diferentes juegos que me voy pasando y comenté que entiendo que haya gente que no se lo quiera ver para no spoilearse y demás movidas, pero compartiendo esas series con amigos, familiares o lo que sea, me ayudaréis muchísimo y si con la gente que lo compartáis, le gusta y decide unirse a este canal, estaría de lujo así que nada más, vamos sin más dilataciones a enseñar toda la habitación bueno, empezamos por aquí, la puerta, la entrada a mi santuario videojueguil, a mi santuario gamer, por así decirlo tenemos por ahí nada, un recorte que puse de GTA para adornar un poco ese rincón mi peluche de Donkey Kong que lleva ahí colgado ya más tiempo que el pobre, yo no sé cómo no está hasta los huevos tenemos por aquí mi armario, bueno aquí básicamente hay ropa, hay camisetas mías, chaquetas, etc. tenemos por aquí arriba esto que lo tengo lleno de latas de bebida energética, es decir, casi toda la colección la tengo aquí guardada para que no me ocupe tanto espacio en la habitación, la verdad que tengo que hacer algo con ellas para poder liberar un poquito de espacio pero no quiero tirarla, de hecho es que vais a flipar, esto si os lo puedo enseñar ahí la llevas, no os digo más, no os digo más y cierro directamente porque me está dando hasta vértigo me está dando vale, bueno como sabéis os comenté que había ciertas zonas de la habitación que quería cambiar y que os iba a ir comentando en este setup pues para ver qué opináis o incluso si alguien me quiere dar alguna idea o algo yo las acepto y las tomo encantado para... oye, por si acaso alguno de los cambios se puede aplicar pues bienvenido sea bueno llegamos a la primera parte, lo que quiero cambiar, aunque antes os voy a enseñar por aquí las colecciones tenemos por aquí colección de Wii, que la tengo aquí arriba en todo lo alto, como podéis ver gente por aquí abajo colección de Gamecube, una de las que menos títulos tengo, pero la verdad que tengo casi que lo más importante salvo tres o cuatro juegos que me faltarán en la colección, tengo prácticamente todo lo que quiero tener en esta consola muñequito del Ni No Kuni, ahí se ha colado bueno, tenemos por aquí colección de PlayStation 2, como veis gente, aquí la tenéis una colección de la que estoy bastante orgulloso, pero sí que es verdad que me faltan algunos títulos raros o difíciles de conseguir como ese Rule of Rose que tuve en mi colección y que vendí en cierto momento, pues no me preguntéis por qué y que ahora me arrepiento infinitamente, pero bueno, es una colección bastante maja que tengo por aquí luego aquí detrás de la tele tenemos colección de PSP, no es que tenga un super número de juegos pero tengo algunos titulillos que están muy bien la verdad, salvo algunas cosillas que me faltarán por ahí por pillar pero bueno, eso ya se irá viendo con el tiempo, tenemos por aquí unos Rabbids, aquí los tengo colgados y por aquí arriba unos cochecitos de Hot Wheels también que tengo aquí colgados bueno, colección de Nintendo Switch y Wii U, aquí las tengo las dos para aprovechar un poco de espacio de Wii U es de la consola de sobremesa que menos juegos tengo pero bueno, lo que tengo la verdad que son cositas bastante raras y las cuales, pues oye, estoy bastante contentillo de tenerlas en la colección bueno, por aquí un par de Legos de Pokémon, la edición coleccionista de Xenoblade, algunas por ahí arriba también bueno, os pido perdón porque de repente se ha cortado y se me ha abierto Google o sea, una cosa que yo que sé, parece que lo ha hecho a posta en fin, por donde iba, colección de Nintendo Switch, aquí la tenéis, una colección que yo creo que está bastante apañada tengo un buen número de jueguecillos y algunos que me faltan que bueno, ya iré comprando con el tiempo y demás por aquí tenemos colección de Nintendo DS, tanto la normal como la 3DS no es que tenga muchos juegos, la verdad que tengo una colección bastante escasa pero bueno, es una consola que no es que suelan bajar mucho de precio sus títulos y aparte cada día se ven menos, pero bueno, más o menos tengo un poquito así de lo que más quería aunque obviamente me faltan muchos juegos que me gustaría tener pero bueno, tenemos por aquí un peluchito de Bulpix, bueno, este me lo pillé hace mucho tiempo y ¿qué pega con Pokémon? pues Nintendo, y ahí lo he puesto, básicamente carátula Steelbook de The Evil Wazing 2 y por aquí detrás pues tengo un cuaderno de Star Wars que lo he dejado ahí de momento hasta que le encuentre un sitio, bueno, colección de PlayStation 3 por aquí y PlayStation 4, aquí las tengo juntitas de momento, aquí os la enseño un poquito así en detalle ahí la tenéis gente, mira, los Ball Boy que están aquí colgados también bueno, colección de PlayStation 1, gente, por aquí os la enseño, más o menos, que se vea un poquito ahí está, una colección de la que estoy bastante contento, aunque me faltan muchos títulos que me gustaría tener pero como ya sabéis es una consola que según va pasando el tiempo, cada día va siendo más cara y cada vez se hacen más inaccesibles ciertos títulos, pero bueno, en algún momento me tendré que comprar sobre todo Final Fantasy 9, el 1 y el 2 que también me faltan, Resident Evil 3, pero bueno, que esos ya irán cayendo con el tiempo aquí os muestro también mis 4 juegos japoneses, como son Metal Gear Solid y los 3 primeros Resident Evil la verdad que me encanta tener estos juegos en japonés bueno, lo que os iba a comentar del cambio, como veis esta estantería es un poco extraña es muy larga, es larga pero hacia arriba, es decir, no es que sea larga así a lo ancho sino, en fin, bueno, lo estáis viendo, no mucho más que contar pues uno de mis objetivos aquí es recortarla y ponerla a la altura de esta es decir, que llegue hasta aquí y hasta aquí y estirarla hasta esta zona y si consigo sacar otra, pues ponerla en la parte de abajo es decir, poner dos estanterías acorde con las dos que hay al lado para que quede un poco más bonito y aparte, es que no sé, me da un poco de toque ver esta estantería ahí tan larga no sé cómo explicarlo, gente así que nada, eso es uno de los cambios que tengo previstos hacer en mi habitación en mi zona gamer hay a muchos que no les gusta eso de gamer, pero bueno, es una palabra también, oye y nada, eso es uno de mis planes por cambiar algo de la habitación luego por aquí tenemos mi tele, como estáis viendo una tele de marca Select Line, no es la mejor marca del mercado, ni mucho menos pero me la compré una vez de oferta y la verdad que me está saliendo bastante buena porque lleva bastante tiempo conmigo y oye, mientras dure, ahí se va a quedar por lo menos de momento, llega a los 1080p sin ningún problema y demás cositas, la verdad que la tele está bastante bien para lo que me costó en su momento tenemos por aquí mi Nintendo Switch aquí tenemos un DVD con USB que es más que nada por lo que lo tengo aquí cuando quiero ver una peli en un pendrive este DVD me viene de lujo por incluir el tema del conector pendrive aquí tenemos unos muñequitos de Pokémon que los tengo ahí, pues oye, porque sí Kinect, sensor de la Wii por aquí los cables antes tenía una regleta bastante más larga con muchas cosas enchufadas pero pasaron varias cosas y es que se me juntó el decirme a mí mismo para qué quiero tener tantas consolas enchufadas si ahora mismo estoy jugando a dos, a tres, a las que esté jugando pues... y aparte es que se me rompió o sea que hice un cambio, puse uno más pequeño y enchufé lo básico a lo que juego y por aquí tenemos el PLC que esto me salva la vida, la verdad porque con esto hace que me llegue la señal de internet directamente a mi habitación ya que el router lo tenemos en la otra punta de la casa y de esta forma puedo tener acceso a internet mucho más cómodo y un poco más fluido porque de la otra forma me iba como el culo, la verdad así que nada, una cosita que me está salvando bastante tenemos por aquí... esperadamos que me agacho un poquito si no me mato mejor tenemos zona consolas por aquí está Xbox One, Xbox 360, mi Xbox antigua las tengo tapadas porque al ser consolas que no use tan a menudo me gusta taparlas para que no cojan demasiado polvo tenemos aquí la Super Nintendo Mini algunas películas en UMD para la PSP mi Gamecube, mi Wii, mi Dreamcast, mi PlayStation 3 que le tengo que comprar un mando a la mayor brevedad posible aquí tengo la Play 2 ay, ay que mayor estoy coño bueno por aquí, segunda cosa de la habitación que quiero cambiar gente como veis este mueble es un pedazo de mortorio la verdad que ocupa mucho y lleva yo creo que de la habitación es el mueble que más tiempo tiene la verdad que lo tengo desde que era muy pequeño y bueno, se quedó aquí en este rincón y ahí lleva muchísimo tiempo pero quiero hacer una cosa y es poner baldas es decir, quiero quitar este mueble y poner baldas en esta esquinita de la habitación para poner muñecos, algunas cajas como veis por ahí arriba que ahora pasaré a enseñar en fin, quiero poner balditas y ya está porque además este mueble lo que hace es que le da mucha oscuridad a esta zona y hace que parezca un rincón olvidado y la verdad que es ahora mismo de los que menos me gustan de la habitación y por eso quiero cambiarlo bueno, paso a enseñaros un poquito por ahí tenemos mi figura de Nemesis que la tuve que poner aquí arriba porque como veis es jodidamente enorme por aquí atrás, si me deja esta movida que lleva aquí colgado yo creo que ya venía con la casa y todo jajaja bueno, por aquí tengo algunas cajitas de consolillas como estáis viendo por ahí detrás tenemos aquí la cajita de mi réplica de Airsoft de mi 1911 una cajita con un cargador extra que me pillé bueno, aquí diferente mierda que he ido poniendo algún muñeco que me sobraba por la habitación y demás mira, 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 buenísimo, eh ¿qué te parece? ¿qué fenómeno? dale calor, venga dale anda, 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 anda qué fiera se le queda atascado el paraguas vale, ya, sí, cállate muy bien ya nos has deleitado un poquito bueno, esto es algún peluchillo que tenía cuando era pequeño me hace mucha gracia como se mueve y como canta en fin, diferentes movidas por aquí fijaos que al fondo hay latas que quiero guardar en algún sitio pero hasta que les busque un hueco no me queda más remedio que tenerlas ahí tenemos por aquí un coche que es uno de los coches que más me gustan es un Renault Clio 16 válvulas lo tuvo uno de mis tíos y me marqué una foto porque me encantaba el coche bueno, Pac-Man que realmente es un altavoz para el teléfono un cartucho un cartucho real, gente que es de competición lo que pasa es que esto es de hace muchos años que uno de mis familiares se lo encontró y lo trajo a casa yo no sé qué historias pasó pero el caso es que tengo ahí un cartucho real pero ya digo que es de competición y lo tengo pues oye porque me resulta muy curioso mi reloj algunas botellitas mini de alcohol que llevan ahí llevan ahí eones llevan ahí las botellitas bueno, en estos cajones básicamente tengo en el primero tengo tema papeleos algunos cables que no necesito ahora de momento aquí tengo el tema de ropa interior y calcetines y diréis coño y si quitas el mueble donde vas a llevar eso pues eso os lo explicaré un poquito más tarde por aquí abajo tenemos algunas películas en VHS que tengo ahí una colección de Stephen King bastante grande unos DVDs de aquí no hay quien viva que son la quinta y la sexta temporada si no me equivoco unos juegos que tengo ahí que me trajeron para vender pero ahí siguen desde hace eones también y ahí abajo hay mierda básicamente hay tema cables tema cajas de algunas cosas en fin mierda básicamente por así decirlo bueno esto, esto es una de las cosas que menos me gustan y es que tengo aquí dos bolsas de Zex que están llenas de bolsas de plástico porque básicamente cada vez que necesito cambiar la bolsa de basura de mi habitación pues tengo aquí disponibles unas cuantas bolsas aún así pienso que tengo demasiadas bolsas en la habitación y que tendré que hacer algo con algunas de ellas echarlas a reciclar o cualquier historia para que no me ocupen este espacio y para que esto no quede tan feo porque la verdad que queda bastante feito bueno tenemos aquí amiibo de Yoshi de lana gigante tenemos aquí un par de muñecos de Minecraft bueno esto que me lo regalaron una vez y ahí se quedó una Red Bull de Street Fighter aquí mis discos de música ahí tenemos un mando de la Play 2 que me sobraba un par de juegos de Dreamcast que ya veis lo que tengo que tampoco es que tenga mucho memory cards una memory de la Dreamcast también que por cierto esta me la regaló Noche Sol hace mucho tiempo cuando hicimos esa quedada tengo por aquí pues un poco de mierda esto que es una seta de Mario es un monedero que me hizo una amiga que ahí lo tengo oye me mola como queda Pikachu, pobrecito mira, está sufriendo, está enfermo está enfermo el chaval bueno, es una hucha básicamente gente colacao, pues no me gusta el colacao soy de Nesquí, lo siento algo de ropa que tengo aquí estos son los cajones de la mierda aquí tengo cosas de oficina pues bien sea celofán, cinta de embalar tengo bolígrafos, clips, chinchetas en fin, mil movidas que si necesito en algún momento pues las tengo ahí un poco accesibles vale, vamos a seguir por aquí arriba como veis por ahí, Amiibos sobre todo aquí tengo nada más que la colección de los seis primeros Amiibos de la colección de Super Mario déjate un Licaso mira, te lo dice mi cartel déjate un pedazo de Licaso en este vídeo tenemos una figura de Halo que es rollo estas figuras de acción que sacan para los chavales pues la vi una vez y me resultó muy curioso ver una figura de Halo de este tipo y me la pillé la verdad a algunos Amiibos de los que más me gustan tengo por aquí a Snake por supuestísimo a Claude el Link de 8-Bit y bueno a Chibi Robo que no le ubicaba a otro espacio y lo puse aquí un vaso de Resident Evil que la verdad que mola un montón bueno, por aquí tenemos mucha mierda por así decirlo un montón de muñequitos como podéis ver tengo aquí una colección de Super Mario que dieron con McDonald's tengo por ahí algún Mario suelto Amiibos como estáis viendo por ahí detrás también hay unos cuantos Peluche de Yoshi que este peluche lleva conmigo muchísimos años era yo un chaval, un enano cuando me lo regaló el Club Nintendo y la verdad que le tengo muchísimo cariño a este peluche porque me apareció en casa por sorpresa que me lo enviaron por correo y lleva conmigo muchos años y le tengo mucho cariño a ese peluche bueno, esto es un Angry Bird que antes se encendía de múltiples colores pero se fundió porque lleva también más años aquí que la polca un par de figuras The Life is Strange Before the Storm si no me equivoco tenemos aquí unos recortables de Minecraft que se nos ha colado un Zombling que es un ornitorrinco porque me mola mucho por aquí detrás alguna figurita más ahí oculta The Sonic Donkey Kong por cierto estas dos figuras llevan conmigo desde que era yo que sé qué años tendría yo cinco años que esto lo regalaban si no me equivoco con los huevos Kinder o con Fosquitos o alguna historia de esas llevan conmigo muchísimo tiempo y bueno, ya podéis ver un montón de fricadas algunos Pokémon que tengo por aquí en fin legendarios que he puesto por ahí detrás y demás cositas bueno, vamos a la parte de abajo más Amiibos como podéis ver por el fondo espero que se esté viendo más o menos bien aquí se me ha colado un Cut the Rope que es un juego de móviles alguno lo conocerá Alien Predator uno de los coches que más me gustan que es un Renault 8 la figura de Aliexpress esta figura esta figura es legendaria esta figura es la hostia te lo juro es que mirarle la cara mirarle la cara al pobre Snake que le pasa parece que está sufriendo mira lo he puesto con su cigarrito y todo para que por lo menos se relaje o algo el pobre bueno te la venden en Aliexpress que tú la ves y dices coño la figura que está bastante guapa no sé si me costó 11 o 12 euros o algo así pero vamos que cuando te llega a tu casa dices claro claro que sí pobrecito pobrecito como sufre Snake en fin me la pillé porque la vi muy barata y dije bueno venga vamos a hacer la prueba pero ya habéis visto que está fatal hecha pero en fin le tengo de alguna forma le tengo cariño también la verdad que no está nada mal aunque sea muy cutre pero bueno una caja de cartón muy mítico de Snake una figurita de Tifa que esta está mucho mejor nada que ver no la vais a ver muy bien porque se ve un brillo espectacular espérate que me voy a poner así de lado a ver si si conseguimos algo bueno pero vamos que está muchísimo mejor hecha que esta nada que ver una figura de Sephiroth también está guapísima lo que pasa que me faltan dos accesorios como son una de las sombreras que no sé que le pasó si se perdió o alguna historia y la espada me falta lo más mítico de Sephiroth que es su espada pero bueno la verdad que la figura igualmente está bastante pero bastante guapa tenemos por aquí una figura de Ryu que era de una colección que daban yo simplemente me cogí el primero y ya está unos mecheros que como podéis ver me hicieron mucha gracia porque son Call of Duty Good of War por aquí tenemos Assassin's Creed y Gears of War todos relacionados bueno no hace falta ni que lo diga yo creo que se ve Amazing Green Gears of Bad en fin yo creo que no hace falta que os diga más y aquí un par de mecheros que me hicieron gracia oye Fútbol Zombie y Zombie Cake ahí los tenéis gente me hicieron gracia me molaron y los dejé ahí también oye ¿por qué no? bueno tenemos por aquí mi PC no es no es lo mejor del mundo de hecho es una puta mierda de PC pero me sirve para editar para poder traeros billetes y demás cositas y por si tengo que mirar algo en internet o cualquier historia y necesito el ordenador pues la verdad que me apaña bastante bien siendo lo que es porque ya podéis ver por ejemplo el monitor en fin que puta mierda la CPU va bastante bien no digo que vaya mal pero tiene más años que Matusalén pero lo dicho que me sirve para un buen apaño y no está nada mal hasta que me dé por comprarme uno bastante mejor y bastante actualizado aquí tengo un mando de la 360 con cable porque le estoy instalando algún emulador para probar a ver qué tal van y demás cositas y tengo ahí el mando preparado para darle los altavoces que estos van de puta madre tienen una de años pero se escuchan espectaculares en serio eh peluche de todas que puse ahí bueno en fin mi máscara de Jason mi máscara original de Jason lo que pasa que está un poco ya castigada por el tiempo bueno aquí tengo un mueble si me deja la silla en el que básicamente fijaos en el póster de Solid Snake bueno Big Boss de Ground Zeroes me costó ponerlo ahí un huevo pero en fin lo que iba a decir que en este mueble básicamente tengo películas en VHS cintas de vídeo de VHS eh ya sabéis que bueno algunos era demasiado joven y no sabrá lo que es un VHS son las típicas cintas de vídeo antes de que saliera el DVD pues teníamos cintas de VHS y tengo este mueble lleno de algunas películas raras eh de sobre todo de cosas de terror y demás que que me molan y oye ahí las tengo como reliquia por así decirlo papelera no mucho que añadir por aquí llegamos llegamos al rincón de la mierda sí lo llamo así el rincón de la mierda como podéis ver aquí tengo un montón de cajas dentro de esas cajas tengo pues diversas cosas como algún accesorio de alguna consola o en fin que lo tengo ahí pues hasta que le consiga buscar un hueco tengo aquí como veis un huevo de pósters impresionante que ahora mismo no puedo poner porque tengo las paredes prácticamente llenas guitarra del Guitar Hero aquí tengo los cascos con los que puedo emitir en Twitch en fin diferentes cosillas que bueno pues que ahí están el rincón de la mierda si es que su propio nombre lo dice en fin este mueble bueno aquí guardo básicamente ropa en el último cajón guardo pues algunas cosillas tipo cables y demás que me sobran y que no tengo otro sitio pues de momento están ahí y en los dos primeros pues guardo algo que a alguno le va a resultar extraño pero como somos varios en mi casa cosas como patatas fritas alguna bolsa de gusanitos y demás cosillas cuando me apetece un picoteo pues tengo por aquí unas reservillas no lo voy a enseñar no me digáis enseña eso no, no voy a enseñar eso para qué bueno mascarilla que a día de hoy es como como la cartera como las llaves como el móvil sales de casa y dices coño llaves, cartera, móvil mascarilla en fin pues ahora mismo esa es la que estoy usando mi mando de la Xbox One que es ahora mismo la que más uso y lo he dejado aquí de momento bueno esto básicamente es zona higiene y zona farmacia tengo por aquí cositas de higiene como son desodorantes colonias toallitas de mi chica de desmaquillantes y demás la GoPro que cuando vaya al Airsoft la tengo que tener preparada para llevármela y bueno algunas medicinas de cuando he estado mal o lo que sea que se van acumulando o algunas que se usan para acetamol pues cuando me duele la cabeza pues ahí lo tengo el omeprazol que esto es una cosa que me va a perseguir prácticamente de por vida porque tengo un problema de ardores bastante jodido y cada dos o tres días me tengo que tomar una si no lo paso horrible la caja de la GoPro algunos pendrives mi minicadena que lleva aquí muchísimo tiempo y no la tengo ni enchufada pero bueno ahí está algunos libros de algunas cosillas por aquí tenemos un par de amigos más como estáis viendo de Super Mario dorado y plateado son de los más raros que tengo mi colección de juegos de PC darme un segundo que hago un hueco así y os la muestro por aquí más o menos he tenido como tres veces más de los juegos que veis aquí pero en épocas en las que he necesitado vender algún juego o demás antes que vender juegos de consola he preferido vender juegos de PC dado que no es lo que más me tira y realmente me he quedado con lo que más me interesa del tema PC como por ejemplo mi Max Payne 2 que me lo pasé en PC muchísimas veces me encanta este juego Resident Evil 3 Nemesis los Turok etcétera tenemos por ahí detrás Stalker esto es una botellita de mojito que me regalaron en un bautizo y ni siquiera la he abierto ya podéis ver y tiene lleva aquí bastante tiempecillo pero no no la he querido haber ah no no es mojito es sí 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 es mojito Ron mojito vale 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 pues ya veis que ni siquiera la he abierto tenemos por aquí bueno esto no debería estar aquí pero es que no me cabe en otro lado no la puedo no puedo guardar ese bote aquí en los cajones es crema de cacahuete para untar hay veces que me hago un sándwich de crema de cacahuete y mermelada está buenísimo y te da una energía pues para todo el día prácticamente la verdad que es increíble la energía que te aporta esto bueno tenemos por aquí latas más latas la maldición de las latas ya podéis ver que incluso por la parte de atrás lo tengo petado de latas porque es que no sé dónde meterlas ya pero también me da pena tirarlas no sé cómo explicarlo gente no quiero me gustaría quitarlas un poco de en medio pero no quiero tirarlas o sea que hasta que les busque un sitio un poquito mejor para repartir toda la habitación pues de momento tengo ahí todo ese mamotreto de latas algunos amigos más como podéis ver por aquí de los que más me molan que son los yushis si los yushis los yushis de lana puchi y los super marios de 8 bits de estos clásicos ahí arriba tengo un par de de colecciones de super mario que dieron con mcdonalds hace algún tiempo los tengo ahí arriba todos algunas latillas más bueno pues ahí están que le vamos a hacer tenemos por aquí algunas películas en dvd que en algún momento las quitaré de aquí porque quiero también intentar aprovechar este hueco para otras cosillas tenemos por aquí algunas películas más en dvd como por ejemplo la colección de viernes 13 pesadilla en el maestril la matanza de texas en fin scream muñeco diabólico bueno ahí tengo tengo unas cuantas porque de vez en cuando me las veo son son películas que me gustan mucho y que cuando pase un cierto tiempo pues me gusta reverlas y nada y ahí están vale vamos por aquí que tenemos otra estantería mirad parecía mentira que no se lo iba a ver este muñeco yo creo que de toda la habitación es el que más tiempo lleva conmigo lleva muchísimo pero que muchísimo tiempo conmigo le llamaba pulgarcito porque ya podéis ver lo que es y por los recuerdos pues me lo he dejado ahí que no estorba la verdad de hecho ya ves tú lo que es el muñeco es una pequeñez bueno pequeño corte que me he quedado sin memoria seguimos maletín maletín misterioso que decís que habrá aquí dentro os dejo hasta que lo abra bueno el tico tico de mi de mi réplica aquí está que decís que hay mientras lo abro a ver quién acierta a ver quién acierta a ver quién acierta vamos a ver a ver no se ve no se ve impresionante impresionante bueno yo creo que no hace falta que os muestre más es mi réplica de airsoft a ver si la puedo guardar que con una mano esto es bastante complicado vale ahí está cerramos por aquí bueno unas toallas de one piece que algún día pondré en algún lado esto es un libro de The Five Nights at Freddy's que me imprimí hace mucho tiempo bueno colección de películas de la saga de marvel de los vengadores como ya sabéis me gustan mucho y quise conseguirlas todas en blu-ray figura de Thanos qué mejor sitio para ponerla enfrentándose a Iron Man algunas pelis más en blu-ray por aquí tenemos Piratas del Caribe que estas son más de mi chica que mía porque le encantan estas pelis pues Coco Quarantine Rec aquí tenemos la de Hatchet y por aquí más pelis de marvel pero en esta ocasión que pertenecen más a los X-Men toda la saga de X-Men la estoy poniendo aquí me faltan unas cuantas pero bueno ya irán cayendo bueno mi mesita con lamparita bastante mierda ahí tenéis un par de botellitas de alcohol que hace muchísimo tiempo que me tomé pero las quise guardar ahí oye yo que sé porque sí y bueno aquí lo que quiero hacer es traer un mueble el cual tenga tres cajones como mínimo para meter el tema ropa interior calcetines y demás y así poder quitar de ahí ese mueble y poderlo o sea poderlo quitar y no tener que preocuparme de dónde meto todo lo que tengo en estos cajones básicamente esa es la historia bueno sí he encendido el PC estoy pasando unos vídeos porque si no no hay manera y nada y esta mesita seguramente la tire en breve la tire o le busquemos otro hueco por ahí por la casa ventilador sí aunque estos días no está haciendo tanto calor nunca se sabe porque todavía no estamos en invierno ni mucho menos y no lo voy a desmontar todavía por por si acaso básicamente bueno aquí tenemos otra estantería más aquí tengo cajas de diferentes figuras ahí tengo un bug el pobre está roto la verdad que se me rompió sin querer y lo tengo ahí en su cajita el peluche gigante de Freddy aquí algunas de mis figuras como podéis ver Hatsune Miku algunos Funkos el caballero oscuro de Dark Souls Nami que esta figura está súper mal hecha de hecho fijaos que se está yendo para atrás o sea en fin te engañan un poco con esas figuras pero bueno y por ahí tenemos otra Hatsune Miku algunas ediciones coleccionista de 360 y Switch como veis Michael Jackson, Ryzen 2 y Toki ahí las tengo por aquí diferente mierda algunos Pixel Pal unas latas de Pokémon que las tengo hasta sin abrir una figura del cara de cuero un vaso de Five Nights at Freddy's unos vasos de Chupito de Resident Evil que están guapísimos o sea estos algún día los tengo que exponer en algún lado mi colección de libros bueno pues aquí os la muestro ahí tenéis Resident Evil Metro Batman y Metal Gear Solid que por cierto este libro estoy muy contento de poderlo tener la verdad gustándome lo que me gusta la saga ese libro tenía que ser mío tarde o temprano y menos mal que al final lo pude conseguir bueno por aquí tenemos algunas ediciones coleccionista que tengo por aquí guardadas como veis Little Nightmares Ori Metro Exodus por ahí está la de Kingdom Hearts ahí detrás tengo la de Life is Strange Before the Storm Wolf is in the New Order bueno esas no se ven porque están tapadas por este Skylander que es el único que tengo de Skylander pero como es Donkey Kong y tiene conexión a Amiibo y toda la historia pues me lo pillé me costó muy barato hace mucho tiempo que de hecho lo enseñé en un vídeo de compras de hace bastante tenemos aquí otra colección de Super Mario de estas quedan en McDonald's me falta alguna figura pero porque la tienen por ahí por la casa mis sobrinos que en fin se vienen y quien tiene figuras pues oye y nada me las cogen básicamente pero bueno las devolveré a su lugar en breves bueno por aquí tenemos como veis por ahí arriba las consolas mini como son NES Super Nintendo Playstation 1 los mandos de NES que tengo uno pirateado con el cable super largo pirateado no es la palabra coño no es oficial me lo compré no sé si en Media Mar o por ahí muy barato y tiene un cable super largo que viene que te cagas tengo también un oficial de la Super Nintendo Mini tengo dos una la quería piratear piratear tampoco sería la palabra quiero ver si le puedo meter más juegos quiero aprender cómo se hace eso y llenarla porque con el catálogo que tiene esta consola que es mi consola favorita de todos los tiempos sin ninguna duda o sea me encanta Super Nintendo quiero intentar meterle algún jueguecillo más para aprovechar un poco más la consola bueno y la Playstation Classic Mini pues ahí está también tengo por aquí algunas cajitas de ediciones limitadas de algunos jueguecillos por aquí hay mucha mierda como podéis ver 6 Pixel Pulse tengo aquí la figura de Shadow of the Colossus tengo algunos Lego de películas Slasher una colección de Pokémon también de Mc Donald de hace bastante tiempo unas figuras de South Park algunas figuras de Assassin's Creed por aquí de esto de colección de kioscos las figuras de Minecraft de Five Nights at Freddy's que me compré en Aliexpress hace tiempo también algunos artbooks y algunas cajitas de ediciones limitadas también tengo por ahí bueno por aquí pasamos a colección de Xbox antigua como podéis ver bueno esto es parte de ella tengo además aquí unas tazas que he decidido colocar ahí los peluches de Five Nights at Freddy's de Aliexpress que estos cuatro están muy mal hechos pero bueno ahí están Golden Freddy, Springtrap por aquí el resto de mi colección de Xbox una de las colecciones de las que más contento estoy de de tener en mi poder por así decirlo aunque me faltan títulos aún así me faltan varios títulos que bueno algún día yo creo que caerán de una forma o de otra pero de momento yo creo que la colección está bastante bien esto esto que todo el mundo me lo dice esta balda me dicen eso va a reventar Dios mío quita esos juegos de ahí se te van a caer verás que destrozo yo os aseguro que no gente porque esto lleva así tal como lo veis lleva aquí qué te puedo decir siete ocho años lleva así la estantería y si no se ha caído ya es que no creo que se caiga vamos lleva tal cual la veis así lleva bastante tiempo así que no creo que se caiga y bueno os enseño un poco en detalle la colección más o menos tampoco me voy a parar mucho pero para que veáis un poquito así un primer vistazo por así decirlo algún día os haré un vídeo de la colección aunque no ha cambiado mucho respecto al que hice anteriormente pero bueno si lo queréis ver algún día os lo traeré de nuevo y bueno os enseño también por aquí esta parte que no la he enseñado aquí tenemos unos cuantos más tengo algunos juegos bastante raritos otros no tanto pero bueno en resumen una colección de la que estoy muy orgulloso y súper contento de tenerla así que nada colección de xbox antigua y arriba está bueno aquí tengo unos pósters que he decidido poner para alegrar un poco esta pared porque si no queda muy sosa que aún así no durará mucho porque aquí en esta pared tengo pensado poner otra estantería similar a esta que ahora pasaremos aquí pero aquí tengo pensado poner una pequeña estantería para repartir un poco más pues bien sean videojuegos o alguna edición limitada para ponerla un poco más bonita alguna figura o cualquier historia me gustaría mucho ponerla por aquí poner una estantería y aparcar por ahí la colección que sea o lo que vaya a poner que todavía no lo tengo decidido pero en cuanto la tenga ya iré haciendo un reparto bueno colección de xbox one os traje hace muy poquito un vídeo de la colección de esta consola que os dejaré en la descripción por si no lo habéis visto pues para que para que os paséis a echarle un vistacillo bueno os hago también un pequeño muestreo así rápido más o menos el brillo no deja ver mucho pero bueno de momento es lo que hay vale por ahí y por aquí abajo una colección bastante apañada la verdad que tengo un número bastante grandecito aunque nuevamente me faltan muchos títulos que me gustaría tener pero que sin prisa que ya irán cayendo ya iremos pillando y demás una figurita de fallout que pertenece a funko y nada la tengo ahí pues bueno porque fallout y xbox pues pega la verdad bueno aquí fijaos esto puede sonar cutre pero todo esto esto de aquí son etiquetas de diferentes camisetas que me he pillado de lo que estáis viendo la camiseta de fallout de super mario algunas de marvel y bueno esto es una pokeball que me pillé en aliexpress algunas camisetas de ricky morty aquí tengo las etiquetas corazón este que no recuerdo ni de dónde lo saqué pero me hizo gracia una lámina metálica de dark souls y nada un par de dibujos uno me lo hizo el señor que entró de uno que este es el pentrunio que lo tengo ahí colgado porque mola y esto me lo hizo una amiga de mi novia que es hatsune miku pero es que veis como dibuja la chica o sea impresionante le dijo hazle una hatsune a mi novio que le mola mucho el personaje y fijaos espectacular esa chica se podría dedicar al dibujo pero fácilmente así que bueno por aquí tenemos mi camita aquí es donde duermo yo descanso en las noches ea por ahí abajo se ve algo de mierda una caja de la wii y demás y tengo algunas cajitas guardadas diferente mierda y demás cositas vamos por aquí tenemos aquí otra de las colecciones que más me gustan como es xbox 360 podéis ver bueno voy a haceros así una pequeña panorámica una consola que tengo prácticamente lo que quería tener salvo algunos títulos que me faltan porque me molan o por cualquier historia aquí me falta la carátula de este que los que se hayan visto vídeos de compras saben cuál es lo que iba diciendo me faltan bastantes títulos que me gustaría tener pero no por el hecho de considerarlos imprescindibles sino porque hay títulos que sí que me mola tener aunque no sean imprescindibles como tal bueno os lo voy enseñando por aquí un poquillo así más o menos toda la colección para que la podáis ver un poquito ahí vamos que esta es la colección más grande que tengo de videojuegos de todas las consolas sin duda es la más grande tengo 300 y no sé cuántos juegos la verdad hace tiempo que no los cuento pero bueno y esta estantería lo que quiero hacer algún día es en la parte de abajo que la tengo un poco suelta de aquí de este lado quiero intentar encajarla con con estas baldas ponerle algunos clavos o algo así para que no se mueva y no se abra que está bastante bien como podéis ver llevan aquí mucho tiempo los juegos y aguantan a la perfección pero todo lo que sea asegurar y más para unas colecciones pues viene muy bien bueno aquí tengo un vasito de escuadrón suicida que lo compré cuando se estrenó la peli en el cine que más por aquí tenemos a ver si puedo una steelbook de soul caliber 5 ahí tenéis como mola nightmare su versión humana vale dejadlo por ahí bueno esta gorra esta gorra tiene mucho 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 tiempo también pues al poco de conocer a mi cuñado me la hizo él es decir todos estos dibujos son hechos por él pasa que se ha quedado la gorra muy vieja era blanca y ya veis que está prácticamente amarilla del tiempo básicamente y aquí tenemos pues bueno algunas cositas para un futuro vídeo de compras que bueno este ya canta mucho pero bueno ahí está y os lo dejo que lo veáis este que os lo enseñé también en una publicación hace poquito y el resto pues ya ya os enseñaré que jueguecillos son cuando acumule algo más de cositas para poder haceros un billete bastante interesante la verdad y nada creo que poco más hemos llegado al final por aquí tema calzado zapatillas y demás de mi chica de estar por casa algunas mías de calle demás y poca cosa más poquita cosa más que deciros gente aquí está el setup de mi habitación mirad con esto hago los directos en 2.0 en Twitch la verdad que es una puta mierda de cámara que de hecho me la compré en el rastro mantero hace muchísimos años y hasta hace poco no la había probado pero me sirve me da un buen apaño la verdad y nada más gente que yo sepa no se me pasa nada por enseñaros en este setup nuevo por mi habitación mi habitación mi paraíso del jugón como lo queráis llamar nada más hasta aquí sería pues todo lo que tengo mis planes de futuro de cómo quiero cambiar las cositas y demás y nada people hasta aquí este setup que tanto tiempo me habéis estado pidiendo y que la verdad que yo tenía ganas de traeros y en un principio pretendía esperarme hasta tener todo lo que os he comentado que quería cambiar pues pensaba hacerlo después de cambiarlo pero he dicho que narices vamos a traerlos ya voy a comentar a los chavales lo que quiero cambiar y demás y a ver qué tal les parece o incluso lo que he dicho antes si tenéis alguna idea sobre cómo poner ciertas cosas o o cómo distribuiríais x cosa lo que sea porque yo las ideas las tengo en cuenta y si alguna me gusta y y veo que la puedo aplicar pues por qué no la verdad así que nada más hasta aquí este setup espero que os haya gustado espero que hayáis descubierto y hayáis visto en detalle cómo es la zona en la que juego en la que os traigo los vídeos de colecciones vídeos de compras las series que grabo y en fin demás cositas nada poquita cosa más que deciros gente comentaros eso sí que tengo pendiente traeros un especial mil suscriptores que hace tiempo que quiero grabar pero que no me ha dado todavía así que si dais suficiente apoyo a este vídeo y lo llenáis delicados a muerte os traerá la mayor brevedad posible un bidiente especial mil suscriptores que os adelanto que va a ser un 50 cosas sobre mí sí sí ya sé lo que estaréis pensando bueno a estas alturas 50 cosas sobre mí no lo he grabado antes gente y oye me apetece hacerlo y si lo veis bien y dais mucho apoyo os lo traeré a la mayor brevedad posible nada más que deciros gente ya sabéis que podéis comentar suscribiros si sois nuevos darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo de verdad que sí y nada más espero que os haya gustado un abrazo muy fuerte a todos y cuidaos en la carretera como digo siempre y nos veremos muy pero que muy prontito chaito gente